TV Nodo Sud presenta Nuestro Sudeste, una revista semanal que nos permite conocer el sentir y el actuar de las comunidades en esta región de Córdoba. Nuestro Sudeste, un viaje permanente e integrador por la actualidad regional. Muy contentos y agradecidos empezamos a transitar esta edición, capítulo número 100 de Nuestro Sudeste, que compartimos con los siguientes títulos. El primer encuentro de muralistas embelleció las paredes de Belvil. Lanzamiento oficial de los Juegos Deportivos Belvillenses 2014. Proyecto Mafalda en el Jardín Niñas de Ayohuma de Morrison. Final para el curso de adultos en el Núcleo de Acceso al Conocimiento en Nuetinger. Repaso de las principales actividades de la Federación Provincial de Mutualidades de Córdoba. El primer encuentro de muralistas en Belvil. Vamos a ver si lo podemos continuar. Y bueno, creo que va a ser todo un éxito. Alumnos y docentes de la Escuela Superior de Bellas Artes Fernando Fader de Belvil, motivados por el arte y la propia participación de la comunidad, organizó el primer encuentro de muralistas con la participación de cuatro artistas destacados a nivel nacional. El apoyo de la municipalidad, la propia institución y diversos vecinos que se sumaron a la propuesta brindando espacios para la ejecución de las obras. Somos un grupo que se llama Mural Ambulantes, que estamos pintando así y hay una materia en Fernando Fader que se llama Muralismo, pero así este encuentro a encuentro es la primera vez que se realiza. Yo desde el año pasado tomé las horas de arte público en la Escuela de Bellas Artes y Muralismo. Y bueno, me empecé a interesar en todo lo que es esta movida de arte urbano y con la idea de un alumno, que yo me sumo a su idea de armar un encuentro de muralistas, el primero en Belvil. Y bueno, empezamos a trabajar, a investigar sobre artistas. Nos gustó mucho Lucas V, por eso fue uno de los invitados. Empecé a pintar a los 16 años con el grupo Murosur de Capital. Primero como ayudante, después a los cuatro años me separé y empecé a pintar solo. Primero un tiempo solo, después fui formando distintos colectivos a lo largo de estos 24 años. Y hace ocho años trabajo para la Municipalidad de La Matanza, para desarrollo social, pintando murales. Por suerte estoy viajando bastante, o sea, en casi todo el país tengo obras y en algunos países de Latinoamérica también. Ayer es la tercera vez que vengo ahí a pintar, me invitaron. La primera vez me invitaron para hacer mural ahí con la escuela y dar una charla acerca del muralismo. Y la segunda realizamos un mural ahí cerca de la Costa Negra. Y ahora para el tema del encuentro de muralistas. Me toco la cancha, pintar sobre la cancha, entonces elegí como un tema de fútbol y quise hacer como representar un hincha de fútbol. Y pasa que, bueno, el dibujo se va haciendo un poquito a medida que va avanzando. Entonces se vamos agregando cosas y todo el tiempo. Pero la idea clave, el personaje central es este hincha así grande. Es el club emblemático de la ciudad de Belleville, entonces la verdad que es un honor para mí pintar acá. Y aparte, claro, una calle muy transitada. Cuando uno proyecta un mural, en realidad es una partecita. O sea, yo termino el mural y no voy a estar acá. Entonces el mural va a ser parte del lugar. Entonces siempre es bueno que participe la gente del lugar o es la que se lo apropia y la que lo siente propio. O sea, y dando su proyección a esa obra, la obra le da un sentido de pertenencia. Cada uno de los artistas está manifestando su obra acá. Y bueno, hay alumnos de la FADER que lo están ayudando para que vaya más ágil toda la obra. Pintar puertas para adentro de chicos, después así para afuera, hará cinco años que estoy pintando murales. Pero siempre dibujando. Ahí por donde vivo yo hay un montón, por Villa Urquiza, por Palermo, por Tigre, por Barracas. Después estuve pintando por Santa Fe, por Pellegrini, por Villa Cañás. También estuvimos por Varadero, Venado Tuerto, también pintamos con unos amigos en Bogotá, en Colombia. Estuvimos dando un par de vueltas pintando siempre. ¿Qué hablan los vecinos cuando nos ven trabajando? De todo, los vecinos, o sea, está buenísimo. O sea, tenés el malabonda, el copado, el muy copado y el muy malabonda. O sea, hay de todo. El pintar en la calle. Que se toma algo de más también aparece. Claro, en un mural pasa eso, pasan todos los personajes habido y por haber. Y todos tienen una opinión, que eso también está bueno. O sea, aún, digamos, yo elijo siempre el mural porque es una forma de comunicación. O sea, no entiendo el mural como obra decorativa, sino como medio de comunicarme con el otro. Entonces, todo el que tenga algo para opinar, está bueno que lo haga. Y a la vez, digamos, elijo la imagen que sea accesible como para que el otro tenga una herramienta para opinar. Entonces, o sea, te vas a encontrar todo. Desde el muy malabonda hasta el muy copado. Aún resta mucho más por transitar en nuestro recorrido número 100 por el sudeste cordobés. Compartimos una breve pausa y regresamos. Hace algunos años, con la integración de cooperativas, nació Nodo Sud, brindando telefonía a miles de usuarios. Sumamos internet y le acercamos la conexión a más de 1.200 escuelas de la provincia de Córdoba. Incorporamos nuestro, junto a las cooperativas de Feco Sur, para incursionar en la telefonía móvil y llegar a cada rincón de la Argentina. Nodo Sud, servicios de calidad a precios competitivos. Nodo Sud, telecomunicaciones cooperativas. El jardín de infantes Niñas de Ayohuma, de la localidad de Morrison, motivada por el desarrollo de diversas intervenciones culturales de la comuna y el festejo de los 50 años de la creación de Mafalda, desarrollada por el humorista gráfico Kino, espejo de la clase media latinoamericana y de la juventud progresista, creó un programa educativo para que los niños conozcan el personaje y también una estatua que la rememora. Todo empezó cuando yo vi trabajar al escultor en la placita, allá en el parque. Y se me ocurrió hacer una escultura para terminar de embellecer el patio del jardín, que tan bonito está. Y la idea mía era hacer un niño y una niña de jardincito. Cuando vino el escultor y me mostró las esculturas y vi a Mafalda, digo, no, tiene que ser Mafalda. Y aparte, no solamente la escultura, sino hacer un proyecto para que los niños conozcan a Mafalda, que este año cumplió 50 años y sigue aún vigente. Nos encanta Mafalda porque es de un humor sano, a veces ácido y transmite muchos conocimientos a los niños. Ya conocen mucho sobre Mafalda porque ya las señas vienen trabajando el proyecto desde hace un mes. O sea que cuando la escultura llegó al jardín, ellos ya sabían quién era Mafalda. Y aparte, una abuela del jardín hizo dos muñecas que interpretan a Mafalda tal cual. Están, sí, están recontentos, salen, la besan. Ayer decían, Mafalda no tiene paraguas porque llovía. Es un proyecto institucional que la trabajan todas las señas del jardín. Y bueno, queremos que Mafalda sea el emblema del jardín Niñas de Ayahúma. La sistematización en educación física y deportiva es fundamental para crear hábitos de vida sana, desarrollando valores y principios, tanto individuales como sociales. Bajo esa premisa, se concretó en Belvil el lanzamiento oficial de los Juegos Deportivos Belvillenses 2014. En un importante auditorio, entre los que se encontraban autoridades de centros vecinales y de clubes, junto a referentes deportivos de la ciudad, invitados especialmente, se dieron a conocer los detalles de esta novedosa iniciativa. Esto, que hace muchos años que teníamos, queríamos darle una continuidad a los programas de difusión del deporte en edad de Colar. Entonces, qué mejor que pueda cerrarse y concretarse toda esta serie de encuentros y torneos que nosotros hacíamos en distintas disciplinas y que ahora van a adquirir un formato de torneos a lo largo de varios meses del año en dos categorías, chicos de 8, 9 y 10 y 11 años para ambos sexos y en seis disciplinas deportivas como son atletismo, básquet, fútbol, hockey, natación y tenis. Por ahora, en esta primera experiencia, incluimos estas seis disciplinas y de acuerdo al balance y al resultado final, podrán incluirse, ojalá que así sea, otras nuevas disciplinas que son también del gusto y agrado de los pequeños. En esta oportunidad, yo decía en la locución inicial, que hemos dado un salto de calidad institucional, por lo menos al lograr la adhesión de una importante empresa del medio local, como es Mutual Sudécor, que se convierte en el sponsor oficial de los Juegos y hace la premiación final de estos 60 chicos que van a llegar como ganadores de los Juegos, premiándolos con un viaje educativo a la ciudad de Rosario, lo cual, de alguna manera, corona el esfuerzo, la participación de estos pequeños en todas las disciplinas deportivas que ofrece el menú de los Juegos. Muy importante para nosotros que estos dos representantes del deporte amateur de nuestra ciudad, como son Leandro Botasso y María Virginia Garrones, en ciclismo y en natación, que han sido, y son, porque Leandro todavía está en competencia, son de los deportistas más destacados de nuestra ciudad, nos han representado muy bien siempre a nivel nacional e internacional. Si bien yo tengo siempre el reconocimiento de la gente que la municipalidad me elija, yo desde que me habló Cazuli, estuve re contenta, estoy muy emocionada. Me parece que si se puede concretar todo, el tema de que el niño esté acompañado antes de la competencia, durante, y que después tenga un premio, que lo puede llevar a conocer algo que, un viaje a Rosario, o el tema por el río de Talmuchita, cualquier niño, yo creo que se prende y que se emociona y que se pone la espigla para poder participar. Leandro, gracias a Dios, le ha ido bien el deporte, pero ha tenido mucho que ver la familia sin ninguna duda. Y también el apoyo que hemos tenido desde la municipalidad, de mucha gente de Belville, que lo ha colaborado con nosotros, para que Leandro llegue a donde está. Y esperando, bueno, el próximo jueves que empiece el torneo panamericano, que tenga una buena actuación. Antes el ciclismo era más zonal, ahora para participar un chico en ciclismo tenés que viajar 200 kilómetros como mínimo. Si no es Río Cuarto, Benado Tuerto, San Francisco, Córdoba, Rosario. Pero no tenemos la participación de pueblos cercanos, ciudades cercanas, con el deporte este que practica Leandro. Pero ha sido también seleccionado por sus dotes personales. Son jóvenes que nosotros, por decirlo de alguna manera, confiamos que ellos también sean guardianes de los juegos y que le den la vigencia y la continuidad que todos los chicos necesitan y merecen. Yo creo que puede servir para dos cosas. Principalmente para ver algún distinto en alguna actividad, como vos decís. Y después para que hoy, que hay muchos niños sedentarios, muchos niños que están todo el día en la compu, que no hacen nada, descubran que el deporte es muy bueno. Que trae amigos, trae diversión, que gastas energía, te sentís bien y te renueva el alma. Si hubiera tenido esta posibilidad en tu época de Córdoba. En tu época, allá lejos, por supuesto, hubiera participado. Si de hecho de mis tres hijos hay uno que tiene la edad, ya dale con la edad y ya se quiere anotar. Nos resta compartir más información, pero antes, una breve pausa y regresamos con más de Nuestro Sudeste. Hace algunos años, con la integración de cooperativas, nació Nodosud, brindando telefonía a miles de usuarios. Sumamos Internet y le acercamos la conexión a más de 1.200 escuelas de la provincia de Córdoba. Incorporamos Nuestro, junto a las cooperativas de Feco Sur, para incursionar en la telefonía móvil y llegar a cada rincón de la Argentina. Nodosud, servicios de calidad a precios competitivos. Nodosud, telecomunicaciones cooperativas. Lo que han aprendido es el manejo básico de la computadora, poder prenderla, apagarla, hacer búsquedas en Internet, poder navegar en distintas páginas o hacer algún trámite en la misma página. Bueno, se han creado su correo electrónico. El programa Núcleos de Acceso al Conocimiento permite cristalizar la visión de la política pública argentina conectada mediante la implementación en todo el territorio nacional de espacios públicos de inclusión digital. Núcleos de Acceso al Conocimiento. El objetivo del programa NAC es ofrecer a todos los habitantes y en igualdad de condiciones, accesos a la conectividad y generar las condiciones para el desarrollo de habilidades digitales y oficios en pos del desarrollo de las personas y sus comunidades. En este marco, Noettinger finalizó recientemente su primer curso para adultos. Aprendieron a mandarse algunas imágenes por correo electrónico y después el manejo de las redes sociales solamente de Facebook. Pero también poder usar el chat para poder chatear, mandar mensajes privados, compartir alguna foto. Lo básico del manejo de Internet de hoy. Estamos muy agradecidas por todo lo que hemos aprendido y la paciencia que Valentina nos ha tenido. Porque como ya somos grandes, nos cuesta un poquito más que a lo mejor a los jóvenes. ¿Qué nos puede comentar Susana? Bueno, ¿qué han aprendido? Bueno, ¿vinieron sin saber nada? Bueno, ¿con qué se van, no? Desde aprender de prender la computadora hasta mandar fotos, cargar fotos, enviarnos mensajes, manejar la computadora en sí. Realmente yo vine porque tenía mucho tiempo libre en ese momento y para no quedarme sin hacer nada, voy a probar porque yo empecé grande a manejar este, que para mí son monstruos todas estas cosas tecnológicas. Y realmente me voy muy satisfecha porque es un lindo grupo. Valentina te explica muy bien y te tiene paciencia porque, bueno, nosotros le habremos tenido paciencia a ellos cuando eran chicos y ellos ahora se revierte la situación y nos tienen paciencia a nosotros. Aprendí poquito, a lo mejor algún día me tenga que llegar a ver cómo se bajan las fotos, a grabar imágenes y cosas que yo lo único que hacía era abrir el Facebook, me habían abierto un mail y yo solía hacer algunas actividades. Sí, no digo que sola pude averiguar algunas cositas, pero siempre tenía el apoyo de una amiga que se llama Mirta y ella siempre está ahí presente y me ayuda. Pero lo más novedoso es venir acá, bueno, yo vengo con mi propia máquina porque digo, si aprendo con una de afuera, después no voy a saber porque se te mezclan por ahí las cosas. Y estoy muy conforme. Muy bien, agradezco a quien corresponde, que debe ser la autoridad municipal que ha traído, ha permitido que el núcleo de acceso al conocimiento esté en Metinger, porque yo la verdad que en el verano escuchaba, los chicos están en el núcleo, ¿qué es eso? decía, que no entendía nada. Oh, dice donde hay computadoras. Ah, mira vos, pero yo pensé simplemente que las computadoras eran para que los chicos vinieran y jugaran, no, cuando me enteré que había este curso para adultos, bueno, dije, ahora mismo cuando dijo que se terminaba, le digo, cuando haya otro avisa, así sea igual, porque es una manera de... Entonces, va un agradecimiento muy grande para ella, porque si bien fue alumna mía, tengo un afecto especial, pero nos explica muy bien y nos tiene paciencia. Sí le estamos diciendo si no va a haber otro curso o que continúe, ¿no es cierto? Porque pienso que en la computación siempre se está aprendiendo cosas, hay cosas nuevas y eso es lo lindo. En lo personal, ¿cuál es el balance de la jornada? No, muy bueno, la verdad que yo no tenía experiencia en trabajar con este grupo etario, pero no, la verdad que muy bien, son muy predispuestas, por ahí hablan todas juntas, pero es un problema de las mujeres, pero no, la verdad que les agradezco la buena onda y la predisposición a todos y, bueno, esperemos que se repita próximamente. Es tiempo ahora de repasar las principales actividades del mes de agosto de la Federación Provincial de Mutualidades de Córdoba. La Unión de Mutualidades de Sudeste Cordobés celebró su reunión mensual en Monte Maíz. El encuentro se llevó a cabo en la sede de la Mutual de Asociados de Club Argentino de esa localidad, donde asistieron también miembros de la Junta de Gobierno de FEMUCOR. Dirigentes del sector de la Economía Solidaria de Colombia y México tomaron contacto con el mutualismo del interior de la provincia. Elisa Torreñegra, Blanca Rubio y Andrea Ríos visitaron Devoto y Villa María, donde escucharon las experiencias desarrolladas por las entidades de esas localidades. La Comisión de Asuntos Cooperativos y Mutuales de la Cámara de Diputados de la Nación invitó al presidente del INAE, Patricio Griffin, a presentar ante los parlamentarios los lineamientos, actividades y programas que está desarrollando el Instituto. Estuvieron presentes dirigentes de las confederaciones más importantes del país y las principales federaciones cooperativas y mutuales. En el caso de Córdoba, la representación la tuvo el presidente de nuestra federación, Alejando Russo. La Comisión de Jóvenes de la UMIC concretó una reunión en San Francisco para recibir a miembros de la Junta Ejecutiva de FEMUCOR. El titular de dicha comisión, Martian Ñáñez, brindó un panorama acerca del trabajo realizado y de los proyectos que se están desplegando, algunos de ellos de carácter nacional. En materia de capacitación, la Federación de Mutuales de Córdoba continúa promoviendo jornadas de mutualismo escolar. Organizada por la Mutual de Club Atlético y Bibliotecas Armiento de Alejo Ledesma, la actividad se llevó adelante ante la presencia de docentes de los niveles primario y medio y de forma paralela, también con alumnos de los últimos años del Instituto Secundario Vélez Arfiel. La Federación Santa Fecina de Mutuales Estanislao López celebró sus 30 años de existencia. Dirigentes de FEMUCOR fueron especialmente invitados al evento, como así también la presencia en la Asamblea Anual Ordinaria de la Entidad Santa Fecina. Y precisamente, quizás la noticia más relevante de las últimas semanas, fue la normalización de la CAMP, una de las entidades más gravitantes que aglutina a las federaciones de todo el país. El día 13 de junio pasado, se llevó a cabo la Asamblea Normalizadora respectiva en la Ciudad de Buenos Aires, donde se proclamó la única lista que se presentó, encabezado por el presidente de nuestra federación, Alejandro Russo. Del acto participaron 40 delegados en representación de 13 federaciones africanas, afiliadas, y se hizo presente también en INAES a través de dos de sus veedores. El mutualismo que viene, la construcción que viene, tiene que ser una construcción reflexiva, tiene que ser una construcción que tenga vocación de servicio, tiene que ser una construcción que fundamentalmente pueda escuchar, y por supuesto, tiene que ser una construcción que sepa hacer. En la misma ciudad de Buenos Aires, se concretó la Asamblea Anual de Trama, la entidad que agrupa a canales de televisión, cooperativos, mutuales y pymes. FEMU-COR, como integrante de la cooperativa audiovisual, estuvo representado por su secretario Héctor Acosta. De la Asamblea surgieron las nuevas autoridades de trama, cuya presidencia recayó sobre Fabián Zabaleta, de la cooperativa Sudecor de Belín. Luego del acto formal, se procedió a la exposición a través de paneles sobre los proyectos que se han planteado en la entidad audiovisual. Los desafíos de cara al próximo año, que en realidad ya lo estamos encarando, tienen que ver con continuar el proceso de un plan de coproducción de contenidos que ya iniciamos, que básicamente después de ponernos de acuerdo en que esa era la alternativa, había que construir una propuesta, en decir, bueno, específicamente en qué contenido vamos a trabajar, y allí hay una serie de micros y de formatos que nos propusimos desarrollar en conjunto. El desafío, por un lado, es implementar ese plan de producción, por otro lado, es sumar nuevos asociados, sumar más pantallas en todo el país. Nosotros, el desafío final de trama es poder comercializar las pantallas de todos los asociados y esos contenidos que se producen entre todos, poder ofrecerlos en una escala mayor a lo que cada uno puede hacer en su territorio. El sistema cooperativo o de asociativismo no está disociado de lo que es la disputa del mercado. Tenemos que tener la decisión, de hecho que la tenemos, de disputar el mercado. Luego, estamos trabajando ya en un plan de negocios para poder aplicarlo a lo que es puramente el ganar mercado, en hacer este proyecto viable. Viable desde el punto de vista económico y ganar mercado a través de la generación de contenidos propios. Con expectativa, se aguarda la concreción del primer Congreso de Cooperativas y Mutuales previsto para el próximo mes de agosto. En tanto se aguarda este evento, se viene realizando con regularidad jornadas previas donde los funcionarios del gobierno de la provincia, legisladores y dirigentes del sector planifican los contenidos del futuro Congreso. Llegamos al final de nuestra edición número 100. Recuerden sumarse a nuestro Facebook porque de esa manera podemos conocer y compartir las diferentes experiencias de nuestro sudeste. Será hasta nuestro próximo encuentro. El mundo cooperativo ha decidido asumir el reto de hacer una televisión nueva, masiva, sustentable y de la más alta calidad. La palabra clave es TRAMA. Una nueva entidad que surge de la unión de 39 canales de cooperativas, mutuales, gremios y pymes de todo el país. que nace aprovechando las ventajas de las nuevas tecnologías. TRAMA llega para ponerte a voz en el centro de la pantalla. Porque queremos, porque sabemos y porque ahora podemos. Una nueva televisión es posible.